La pantalla, nuestra primera diapositiva, perdón, de nuestro Ceprunza, y ahora pasamos a ver esta literatura, es nuestro curso, aquí está mi nombre, ya, este es mi nombre, soy la profesora, este es mi nombre, Faride, como decir Claudia, Roxana, María, ¿no? Faride y mis apellidos, Jarufe Rocha, ¿ya? Pero para ustedes simplemente, para servirle, su amiga, servidora, Faride, la profesora Faride, ¿ya? Muy bien, chicos, entonces pasamos ahora sí con el curso, ¿y qué nos dice lo primerito que vamos a ver en el curso? ¿No? Nos preguntan en teoría literaria, en una introducción a la literatura, nos preguntan, ¿qué es literatura? ¿No? Bueno, acá nos dan una definición primero etimológica, ¿ya? Y tú sabes que es etimología, es la ciencia que, de la gramática, pues que estudia el origen de las palabras, ¿no? Es decir, de dónde derivan, del latín, del griego, a veces del árabe, que también tienen, ¿no? Raíces árabes algunas de nuestras palabras, bueno. En este caso, la palabra literatura deriva del latín litera, literae también, que significa letra, ¿ya? Y hay literatura médica, hay literatura jurídica, hay libros de, así, de medicina, de derecho, eso, toda la información que pueda haber en los escritos, también hay literatura empresarial, qué sé yo, ¿no? Eso son, es todo lo que está escrito, eso es literatura. Pero hay un tipo de literatura que es muy diferente y es el que vamos a estudiar nosotros, ¿no? Es la literatura, pues, que va a embellecer el lenguaje y lo va a volver más bonito, ¿no? Va a despertar en ti emociones, sensaciones, en mí también. Cuando yo leo a Vallejo, uy, me emociono hasta nomás. A Neruda, también lo leo a veces, uy, me pongo más romántica. Lo leo a Vallejo y me pongo, uy, un poco más pesimista, pero me emociona. Y después digo, ah, no, pero qué hermoso es, a pesar de todo. Entonces, te despierta emociones, sensaciones, sentimientos, ¿no? Esa es la literatura que vamos a ver. Entonces, ¿qué cosas fue la literatura, misita? La literatura, chicos, es el arte, el arte, ¿ah? Que usa la palabra, ¿no? En forma bella, en forma bella, mis, así es, ¿no? Y que, como ya les dije, despierta sentimientos, emociones, en el lector, en ti, en mí, en el que lee, pues, ¿no? Y esta literatura que usa el lenguaje para volverlo más bonito, más bello, ¿no? Utiliza un lenguaje connotativo o figurado, que es muy diferente, chicos, al denotativo. El denotativo es el que está en el diccionario. Si tú buscas la palabra sonrisa, vas a ver que en el diccionario denotativamente te van a decir, pues, es una línea curva de las personas, ¿no? Cuando están alegres, que se muestran los dientes, etcétera. Ahí te pueden decir algo como es, objetivo, objetivo, como es. Pero, por ejemplo, si yo pongo acá, acá hay un ejemplito que yo he puesto, pues, ¿no? Tu sonrisa, acá, bueno, yo como un ejemplo le he cambiado el significado subjetivamente, según lo que yo siento, o según lo que el poeta siente, o cualquier escritor de poemas, ¿no? Es solo un ejemplito. Pero acá, sonrisa, yo no le he dado el significado del diccionario, sino yo le he dicho que la sonrisa es el sol que ilumina mi alma. Tu sonrisa, la sonrisa de alguien en especial, puede ser de mi esposo, de mi madre, de mi padre, de un ser amado, que cuando yo lo veo sonreír, se ilumina en mi vida. Digo, él se alegra, yo también me alegro, qué alegría. Tu sonrisa es el sol que he puesto ahí. ¿Por qué? Porque ya, porque sí, porque así lo siente el poeta, porque así lo siente el que escribe, ¿no? Y le cambia el significado del diccionario, el denotativo, y lo vuelve, ¿qué? Cognotativo, figurado. Figuradamente la sonrisa es un sol, porque ilumina el alma, la vida de alguien, ¿ya? Entonces, es usar un lenguaje figurado o connotativo que es diferente, todo lo contrario al denotativo, y por lo tanto, pues, es subjetivo, no es objetivo, no es tal como es, es muy propio. Para el poeta la sonrisa es el sol, porque ilumina la vida, su vida, su alma, y eso es, chicos, pues, literatura en manera, en forma general. Pero, mis, ahí dice que la literatura utiliza la palabra en forma bella, y no siempre, mis, porque yo he leído novelas, no sé, que hablan malas palabras, así, misita, jergas, sí, pues, hay, hay, cómo no va a ver en cantidad. Vargas Llosa es uno de ellos, por ejemplo, a ver, tú lee, no sé, no la obra que vamos a ver con Vargas Llosa nosotros ahora, ¿no? Léete, a ver, por ejemplo, ahora no leas, dedícate solo a tus obras de tu examen, por ahora es solo concéntrate en lo que te va a venir en estos temarios, ¿no?, en estos temas del Cepumusa, pero, a ver, pues, si has leído de repente Los Cachorros, de Vargas Llosa, hay, una de malas palabras, jergas, grosería, pero ¿y eso es bello? Por supuesto que es bello. Eso es lo que le da la verosimilitud a la novela. Le da una sensación de realidad dentro de una ficción. Ese vocabulario, o es que puede parecer a veces, es bello. Eso es lo que te emociona, te despierta las emociones justamente, las sensaciones, todo es bello en la literatura, ahora depende de cuánto te guste, ¿ya? Muy bien, entonces, ¿ha quedado entendido lo que es literatura, sí o no? A ver, con micro alto. Sí, 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 sí. Sí, ya, más de uno, qué bien, todos los que puedan y los que quieran. Muy bien, chicos, siendo así, continuamos, vamos a ver ahora otro aspecto importante de lo que es introducción a la literatura, y que son los géneros literarios, y que de su obra ustedes también ya lo saben, solo lo vamos a recordar, ¿no? Los géneros literarios, a ver, es simple, es, como decirte, la raza humana, todos somos humanos, hombres, mujeres, todos, todos, pero hay dos géneros, ¿no? Femenino, masculino, ¿por qué? Porque la mujer tiene sus características y el hombre las suyas, pero todos somos humanos, igual en la literatura. Todos son libros literarios, qué sé yo, los poemas, los libros de poemas, o sea, los poemarios, las novelas, las fábulas, los cuentos, las obras de teatro, todo eso es, todo eso es un, es literatura. Pero no todas las obras de, porque son literaturas, son iguales, ¿no? Por ejemplo, los poemas están en el género lírico, tienen una característica, son diferentes a los que están en el género narrativo, que son, por ejemplo, novelas, fábulas, cuentos, etcétera, etcétera, ¿no? Y los del género dramático, puede ser una obra de teatro, o tel, o qué sé yo, de Hamlet, ¿no? Por ejemplo. ¿Qué se puede representar en el teatro? Ese es el dramático. El dramático no lo vamos a ver mucho en el Ceprunza, está en tu tomo, lo vas a leer un poquito, y para que tengas idea, puede que de repente te preguntan también un poco del género dramático, pero desde ya te digo que es el que se divide en actos y escenas, ¿no? Y que se puede representar en el teatro. Bien, ahora dentro de estos tres géneros, vamos a empezar con el género lírico, ¿ya? Misita, pero, ¿vas, Laura, usted el género lírico y te hace ahí esa arpa? ¿Qué es eso? ¿Es un arpa? Un micro. ¿Ah? Sí, sí, la compañera Ana está prendiendo su micro. Ah, ya, creí que era el mío el que fallaba. ¿Estoy bien, yo? Sí, mis, estoy bien. Sí, mis, ¿usted está bien? Ok. Entonces, aquí me quedé, les estaba diciendo que, ¿qué es eso, mis? ¿Qué ha puesto ahí esa imagen? ¿Qué es eso? ¿Es una lira? ¿Es un arpa? ¿Qué es? Es una lira, pues. No que acá yo lo he hecho chiquitita porque hay que entrar en la diapositiva, pero la lira era grande, era un instrumento que pareció al arpa, pero más grande y de cuerda, ¿no? En las civilizaciones antiguas, por ejemplo, no había escritura, no había manera de cómo, de manera escrita, de cómo transmitir los sentimientos. Entonces, cuando pasaba un hecho desgraciado en las culturas antiguas, qué sé yo, la muerte de alguien en esas familias, salía la gente, de repente, ahí alguien de la familia con su arpa y cantaba con la cuerda ahí una voz de lamento y lloraba. Y por qué la muerte, pues, y la enfermedad, algo estaría ocurriendo, ¿no? Ahí en la casa de esa calle donde salía una persona con su lira y expresaba todo su dolor. Entonces, ¿qué está haciendo esa persona a través de la lira? Está expresando su mundo interno, o sea, sus sentimientos, sus emociones, sus sensaciones a través de la lira. Por eso, lírico, por eso el nombre lírico, porque viene de la lira, ¿ya? Entonces, ¿qué cosa es el género lírico? Es lo que ya les he dicho, es aquel que expresa, en nuestro caso ya, pues, en el mundo actual, ya de poemas escritos, que ya hay escritura, expresa el mundo interno del poeta. Así como esa persona expresaba el mundo interno a través de sus lamentos, la lira, la cuerda, igual ahora, a través del poema, pues, se expresa el mundo interno del poeta. Y, ¿cuál es el mundo interno del poeta? Sus sentimientos, sus emociones, sus sensaciones, etcétera. Y está escrito, pues, en versos, son poemas, son poemas. Por ejemplo, a ver, si yo digo un pedacito de este poema de César Vallejo, que vamos a ver a Vallejo en el Ceprunza, sí, pero todavía en la semana 7, ya, y no con este poema, sino con otro. Pero, a ver, yo les digo un pedacito del más conocido, que se llama Los Heraldos Negros, todo el mundo lo conoce, ¿no? O la gran mayoría. Los Heraldos, Heraldos es mensajeros, eso significa, los mensajeros negros, los Heraldos Negros. A ver, ¿qué nos dice ese poemita? Nos dice, a ver, hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, golpes como del odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todos los sufridos se posara en el alma, yo no sé. Un pedacito, ¿no? ¿Y qué ha dicho ahí Vallejo? Simplemente ha dicho que le duele la vida, que siente que la vida le golpea y le duele el alma. Es lo que ha dicho. Pero en palabras bellas, bonitas. ¿No? Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, él no sabe. ¿Por qué él no sabe? ¿Por qué los hay? Hay la muerte, la enfermedad, la guerra, el cáncer, todo eso. ¿Por qué muere un ser querido? ¿Por qué muere un ser amado? Él no sabe. Ni yo, ni tú, ni nadie. Entonces, ¿por qué hay golpes? No sé. En la vida tan fuertes no se refiere a ese golpe denotativo que te van a decir en el diccionario, el choque de un objeto con otro, produce un golpe. No. Se refiere a los golpes del alma, el dolor, la angustia, el sufrimiento. Esos son los golpes. En la vida tan fuertes, dice, yo no sé, golpes como del odio de Dios, o sea, como si Dios nos odiara, como si no nos quisiera y nos hiciera sufrir, como del odio de Dios, dice. Como si ante ellos, o sea, como si ante esos golpes del alma, ¿no? La resaca de todos los sufridos se empozara en el alma. Y es cierto, ¿qué es la resaca? Resaca no solo es cuando alguien toma un trago y al día siguiente está que no puede ni pararse. Ese es un tipo, eso está en el diccionario, eso es resaca, pero no es ese significado el que toma Vallejo, sino va a tomar otro del diccionario de resaca y lo va a connotar. No le va a dar el significado que dice que es el golpe de las olas contra la arena. Cuando tú vas a la playa, eso es otro significado de resaca. El golpe de las olas contra la arena y luego esa agua que golpea se retira la ola. Eso es resaca. Ya a esa se refiere Vallejo, pero la connota, pues. Dice como si ante ellos, como si ante esos golpes del alma, esos dolores del alma, la resaca, dice, ese golpe, esos golpes de todo lo sufrido, en lugar de retirarse como se retira la ola del mar, en el ser humano, en el alma, se acumula como un pozo, y esa agua del dolor no se retira, ¿no? Y se empoza, dice, se empoza. ¿No? Como si la resaca de todos los sufridos se empozara en el alma. Yo, no sé, no sabe por qué, pero así es la vida. Y ya ven, como ha dicho, simplemente tanta belleza, tan para decir, simplemente, pucha, que la vida es terrible, es dura, ¿no? Estoy triste, estoy terrible. Ya, entonces, eso es por género lírico. Y ha expresado sus sentimientos, Vallejo ahí, claro, sus sentimientos de dolor. Ahora, si lees un poema, aquí se dio el poema 20 de Neruda, te va a hablar, puede, de que, ¿no? Puedo escribir los versos más tristes esta noche, escribir, por ejemplo, la noche se esferia, y no, y no, y tiritan azules los astros a lo lejos, y yo esta noche la tuve entre mis brazos. No, como, una noche como estas la tuve entre mis brazos, y ahora ya no está conmigo. Se refiere a ella, que ya no está con él. Está solo, está triste, y lejano, se siente la soledad, porque dice, y tiritan azules los astros a lo lejos. Ese es un poema más romántico, por ejemplo, pero también son sentimientos. No solo es de la pareja. El dolor, el amor, todos son sentimientos. La patria, el sentimiento patriótico, claro que sí, es un género lírico, es poema. El que vamos a hacer de Mariano Melgar, marcha patriótica, habla del espíritu patriótico, del sentimiento patriótico, del amor a la patria, y eso también es lírico. ¿Ya? Muy bien, entonces, ¿qué tip, qué especies hay dentro del género lírico, o también llamados subgéneros? ¿Ya? Por ejemplo, las más importantes y las que vamos a tocar un poquito dentro de Mariano Melgar, son las odas. ¿Ya? ¿Y qué son las odas? Son un tipo de poemas que tienen un tono de exaltación, hacia algo, de alabanza, hacia algo, hacia alguien. ¿Ya? Ahora, ¿qué son los sonetos? Los sonetos son un tipo de poemas que están conformados por dos estrofas de cuatro versos y dos estrofas de tres versos, dos cuartetos y dos tercetos. Es un soneto. Así que, claro, tienen generalmente una rima consonante, armónica, ¿no? Ahora, los yaravíes de Melgar los vamos a ver cuando tratemos Melgar, pero desde ya les digo que esos son propios de Melgar y que son los que iniciaron la verdadera poesía peruana en el Perú. Ya vamos a ver por qué. Ahora, elegías. Las elegías también escribió Melgar. Melgar escribe odas, sonetos, yaravíes sin ni hablar. Elegías también. ¿Y qué es elegía? Es un tipo de poema en el que se canta, pues, o se expresa el dolor por la partida de un ser amado, porque ha muerto, porque se ha ido, o porque ya nunca lo va a volver a ver, o porque lo ha perdido. ¿Qué es eso? ¿Ya? Y finalmente la epístola. ¿Qué es la epístola? Es una carta larga, 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 larga. Pero si es carta, a mí no está en verso. Sí está en verso. ¿Ya? La epístola está en verso y transmite sentimientos, y es largaza. Por ejemplo, una epístola hizo Mariano Melgar, que se llama Carta a Silvia, de 522 versos, versos, y expresa el amor hacia Silvia, sus sentimientos de dolor, de ilusión, de felicidad, todo lo que él sintió cuando la conoció. Ya vamos a hablar de eso un poquito, pero aunque ya acá te estoy diciendo, porque esa no es nuestra obra, ¿no? Pero esa es la epístola. Y no solo Melgar hizo epístolas, ¿no? Una epístola de Amarilis Abelardo, que es de la colonia, es una carta larga, escrita en verso, donde una autora anónima le envía eso a un autor español, y no se sabe quién es. Hasta ahorita tiene una autor, Amarilis, se pone ella de nombre. Pero, ¿quién es? No, entonces, sí, la epístola también está dentro del género lírico. Pasamos ahora, sí, chicos, al género dramático. No, al género narrativo, porque el dramático no lo vamos a ver ahora. ¿Dónde estoy? Estoy perdida yo. A ver, este es el género. Acá está género narrativo. Vamos a ver. A ver, chicos, el género narrativo es aquel que relata, cuenta, ¿no? Alguna historia, cualquier cosa. Y claro que tiene que presentar un narrador. El género narrativo, chicos, presenta un narrador homo-diegético. ¿Qué es homo-diegético? Homo es uno. Diegético viene de diegesis, ¿ya? Que significa narración, ¿ya? Un solo narrador, entonces, sí, un solo narrador, un solo narrador. ¿Qué es eso, mis? ¿Qué significa? El narrador homo-diegético no te hagas problemas, simplemente grábate esto. Porque el narrador homo-diegético es aquel que está dentro del relato, dentro de la historia, dentro de la novela, del cuento, de la fábula, que es el narrador homo-diegético. Que puede ser un narrador protagonista, que está en la historia, que está en el relato y cuenta su misma historia. Es un narrador protagonista. Puede haber un narrador personaje, que es parte de cualquier personaje de la historia, te narra el relato. Y también hay el narrador testigo, que puede ser un personaje que solo mira y él como testigo te narra, porque está dentro de la historia. Ese es el homo-diegético. Simplemente un narrador que está dentro de la historia y que puede ser, pues, el narrador protagonista, el narrador testigo o el narrador personaje. ¿Ya? Ahora, ¿qué es el otro tipo de narrador que hay dentro del género narrativo? El narrador hetero-diegético. Hetero es otro narrador, diferente narrador. Diegético viene de diégesis, igualmente narración. Otro narrador, o sea, que no está dentro de la historia. Es un narrador que narra desde fuera y es todopoderoso. Es nada más ni nada menos que el narrador omnisciente y que habla en tercera persona generalmente. Por ejemplo, no sé, se me ocurre ahorita, no, no sé. Y digo, no sé, vi a Frank y vi a Rocío caminar por la ciudad de Arequipa y estaban por la plaza de armas. De pronto encontraron un café. Él se le quería declarar. Ella ya lo sospechaba. Él se sentía nervioso. Llevaba una rosa escondida en su solapa. Ella estaba emocionada. Lo sospechaba, ¿no? Frank sacó su rosa y no sabía cómo empezar. Bueno, yo estoy narrando desde arriba. No estoy dentro de esa historia. Yo estoy hablando de él, de ella, de Frank, de Rocío, no de mí. Entonces estoy fuera y sé lo que sienten, lo que piensan, lo que... Ese es el narrador omnisciente. ¿Ya? Muy bien. Entonces ya hemos aclarado esto de homo-diegético y hetero-diegético, pero para mí es súper importante que me digas si esto te ha quedado claro. Por favor. A ver, ¿escribe o habla? Sí, Miss. Dice que sí. Muy bien. Frank dice que sí. Luciana también. Yuri también. Muy bien. Todo claro. Ok. Seguimos, chicos, porque si no se nos pasa la hora. Vamos a ver ahora las características de la literatura o del texto literario. Texto literario. Es la literatura. Literatura. Cualquier texto literario. Puede haber una biblioteca enorme de libros de literatura y toditos son textos literarios. Puede ser una novela, un libro de poema, una literatura. Hablar de texto literario es hablar de literatura. Entonces, ¿qué características importantes tiene el texto literario o la literatura? Principalmente la ficción. Chicos sin ficción, chicos y chicas, sin ficción no hay literatura. Ya, porque si tú narras una historia, qué sé yo, basada en un hecho real, hay muchas obras de la literatura, de novelas generalmente que se basan en hechos reales, ¿cierto? Qué sé yo, en una dictadura. Pero en un gobierno, no sé, puede que ha ocurrido. Sí, ahí hay un hecho real, parte de ahí, pero los personajes son ficticios, ¿no? Los hechos no van a ser igualitos a como ocurrieron porque si no sería historia. Entonces, para que sea literatura tiene que haber ficción. De repente ponen otra ciudad, otros nombres, otros hechos, en base a ese hecho real. Pero hay ficción, ¿ya? Y otra cosa, ya esa es la ficción. Entonces, otra característica importante que tiene el texto literario es la verosimilitud. Vero-verdad. Similitud, similitud a la realidad. O sea, que yo tengo que creerme lo que leo y asemejarlo a la verdad y creérmelo en ese rato, en ese instante. Tengo que introducirme en la historia y llenarme de ella, por muy fantástico que sea lo que esté leyendo. Cuando en la literatura infantil los cuentos son súper fantásticos. Los tres chanchitos que soplan la casa y no hablan, ¿no? El lobo le sopla la casa y ellos hablan entre ellos. Pero, ¿eso puede ser? No puede, pero yo uno de niñita se lo cree, pues. Tanto que se lo cree, ¿no? ¿Qué piensa que es así? Entonces, en ese momento, después estás acercando la narración a tu verdad, a tu mundo. Y no solo en la literatura infantil, también en la literatura para adultos. Por ejemplo, ahí está el gran Abraham Valdelomar. Tiene un cuento súper fantástico que se llama El hipocampo de oro. Ahí el hipocampo, que es un caballito de mar y lo hace, lo pone grande en la historia, habla como si fuera una persona así inteligente, es el rey del mar. En fin, súper fantástico, pero tiene un fondo político, social, ese cuento. Porque Valdelomar fue un político, aparte de ser un gran literato. Entonces, tiene una crítica ahí muy profunda y te lo tienes y en ese rato te lo crees. Eso es verosimilitud, creerte, en pocas palabras, lo que lees. Ahora, la intertextualidad es como cuando uno quiere escribir una obra literaria, por ejemplo, publicarla. Pero para eso tienes que ver otros textos, consultar otros autores de la literatura de ahorita, que es la contemporánea, la del siglo XX, del siglo XVIII, una del siglo del año cincuenta y tantos, del año setenta y tantos, diferentes autores, y ver, pues, su estilo, para que tú no copies ninguno y tú finalmente pongas tu propio estilo y le des a tu obra originalidad. Y para eso tienes que haber usado otros textos. Eso es intertextualidad. ¿Ya? Muy bien. Ahora, la literariedad, ¿qué es? La literariedad es un carácter específico de la obra literaria, ¿no? No, aquello que hace que una obra dada sea una obra literaria, y no de otra clase. Claro, si yo, a mí, por ejemplo, ahorita me dan esta obra que tengo por aquí, en mi pequeña biblioteca, no tan bueno, más o menos, no tan pequeñita no es, pero más o menos. La Casa Verde, ¿de quién es esta novela? De Vargas Llosa, ¿no? Este es un texto literario, tiene literariedad. Pero si yo agarro, no sé, un libro de recetas de cocina, ese no es literario. Entonces, no tiene literariedad. Solo los textos literarios, novelas, qué sé yo, poemarios, o sea, libros de poemas, obras dramáticas, todo eso es literario y tiene una literariedad. Otro tipo de texto no la tiene. Y ahí, finalmente, la originalidad, no, la función estética es darle belleza. Eso ya lo hemos explicado al comienzo, cuando utilizamos las figuras literarias para la belleza, el lenguaje connotativo y figurado, para darle belleza al lenguaje. Incluso en las novelas, ya te he dicho, hasta cuando hay palabras que son un poco fuertes, también eso le da cierta belleza a esa novela, que es un telgénero narrativo, ¿no? En el género lírico, los poemas generalmente tienen poemas, un lenguaje bello de por sí, figurado, connotativo, ¿ya? Y o ser originales, que ya te lo he explicado un poquito con la intertextualidad. Si tú quieres crear un texto, no puedes copiarlo. ¿Quieres publicarlo? No puedes copiarlo. Tiene que ser totalmente original y con tu propio estilo. ¿Ya? Muy bien, chicos. Hasta aquí he llegado con lo que es el texto literario. Yo les voy a enviar ahora, hoy día mismo, no, quizás mañana o pasado mañana, este es el aula 301B, un Word, donde les voy a explicar con mayor claridad las figuras literarias que tienen en el tomo y otras más, ¿ya? Entonces, yo me lo estoy anotando acá. En todas las aulas lo voy a hacer, pero de todas maneras, yo siempre, no solamente hay que dar lo del tomo, pienso yo, que hay que dar un poquito más, ¿no? Y figuras literarias pueden tomarte, no solo lo del tomo, puede ser de repente algo más, no sé. Yo creo que lo del tomo, pero siempre darte un poquito más, ¿ya? Muy bien, ahora en las figuras literarias vamos a ir viendo los diferentes poemas que hagamos, en las diferentes obras, así, poco a poco. Pero tú andas leyéndolas el tomo, porque ya te va a llegar ahorita, ahorita, ¿ya? Muy prontito. Muy bien, chicos, entonces pasamos a Mariano Elgar. Y ahora sí les digo, ¿están listos o no? Un poquito resperto. ¿Ya están listos? ¿Empiezo con Melgar o no? Ah, sí, capitán, estamos listos. Desconectados. Ah, ya están listos, muy bien. Sí que me desconecté y que nadie estaba ahí. Muy bien, Yuri, me dice que sí, ya. Ok, seguimos entonces con este gran joven, Mariano Melgar. Que si yo era Silvia, otro hubiera su vida. Vamos a ver. Miren, Mariano Melgar Valdivieso, no es broma, chicos. Pues empezamos, literatura regional, literatura arequipeña, Mariano Melgar Valdivieso. Este es su rostro. De más grito no hay por qué, porque él murió así, jovencito, se murió fusilado, ¿no? Por buscar la libertad del Perú. Ya vamos a ver unas cuantas características de su personalidad. Conocido también como el poeta mártir, porque claro, fue fusilado por los realistas, o sea, el ejército realista, el ejército español, luchaba contra las fuerzas patriotas, los ejércitos patriotas, que eran los que buscaban la libertad de nuestro Perú, ¿no? Entonces, conoció por ello, como el poeta mártir, y se caracterizó desde niño por tener una extraordinaria inteligencia, porque dominó el latín desde niño, ¿no? Un latín que solo los veían los grandes sacerdotes. Y cómo aprendió él también a leer, de mirar, era muy prodigioso. Dicen que era un niño genio, unos autores, unos biógrafos, otros dicen que no, que fue solamente, sumamente inteligente. Pero dominar el latín, que solo dominaban los grandes sacerdotes, o los puras que tenían experiencia, él así los ganaba a sus profesores, que los tenía en el colegio. En fin, era súper, y llega a ser catedrático, ya vamos a ver eso, teólogo. Pero sobre todo patriota, ¿no? Y el joven Melgar, pues, reúne también todas las virtudes de su pueblo arequipeño. Romanticismo, fue romántico. Pero no por Silvia solamente, no, que se enamoró de una mujer. Eso no es solamente eso, ¿no? Ser romántico connota muchas cosas, no solo el amor entre parejas. Es lo que se tiene por idea, pero no, hay muchas cosas más. El amor a la patria también es romanticismo, ¿ya? Un poco, vamos a ver por qué. Entonces, tiene todas esas virtudes de un joven excelente, de un excelente literato, ¿no? Tiene romanticismo, gran valor moral, amor por su Perú, un platismo y un culto por la libertad, ¿eh? Porque siempre buscó la libertad, solo la libertad del Perú. Aunque no logró vivirla, lo fusiló, que se le dio la libertad. Pero él sabía que se iba a lograr, ¿ya? Él ya, muy inteligente, veía, veía, la libertadora del... Ya lo estaba imaginando. Ya vamos a ver ahorita. Empezamos entonces con su biografía. Vamos a dar la biografía de excelente joven Mariano Melgar. Nació aquí en Arequipa, ahí está nuestra bella ciudad. ¿Cuándo nació en Arequipa? Un 10 de agosto de 1790. Aquí te lo voy a ubicar de una vez en su contexto histórico-literal. De una vez, porque aquí hay que ser un poquito más cortos. En sociales hay más obras de mi curso. Acá no. Pues hay que ser un poquito más cortos. Vamos a estar en el 10 de agosto de 1790. En finales del siglo XVIII, todavía está en el 821 ni nada. Estábamos en plena... No, estábamos virreyes, es decir. O sea, estábamos en la colonia, sí. Entonces, Mariano Melgarita es un autor de la colonia. No, no, no. Porque él pertenece a una época que se llama la emancipación histórica, hablando, pues es un contexto histórico y literario a la vez. Entonces, ¿por qué emancipación? ¿Qué fue la emancipación? Yo sé que tú lo sabes, pero te lo recuerdo. Es una etapa de transición que da paso. Es una etapa de transición entre lo que es la colonia y la república, el Perú republicano independiente. Hoy gozamos, gracias a él y a muchos heros, que si no hubieran sido por ello, no se hubiera liberado el Perú. Entonces, miren, en esa época de emancipación nació él. ¿Y por qué se caracterizó la emancipación? Por una etapa de botines, rebeliones, al fin del pueblo primero, que primero fue planeado con ideas, después lo llevaron a las batallas. Y el primero que murió buscando, tratando de buscar la libertad, fue Tupac Amaru II. En 1780 muere él, ¿no? Finalmente los españoles, los realistas, lo matan, lo descuartizan. Pero bueno, lo intentó. Y ahí es cuando se inicia, oficialmente, históricamente hablando, voy a poner un poquito de historia aquí, se inicia la emancipación. Con la rebelión de Tupac Amaru II en 1780, y termina cuando entonces la emancipación me cita, el 28 de julio de 1821, cuando San Martín proclama la independencia. Ya, pues ahí ya gozamos de un Perú republicano, independiente, y que se va a consolidar todavía más en 1824, capitulación de Ayacán. ¿Ya? Entonces, esa es la emancipación, chico. Una serie de luchas, batallas, rebeliones, alzamientos en contra del virgenato, que esclavizados y que maltrataba tanto al mestizo mismo, ¿no? Pero sobre todo al indio. Era el más maltratado, ¿ya? El más amosado en todos los sentidos. Muy bien. Ahora sí, ya sabes a qué época histórica pertenece. Ahora, mira, vamos a ver un poco más así de su vida. ¿Qué tiene? Acá vemos el Convento de San Francisco. Bueno, en inglés ha sido la cual, porque no hay fotos de ese tiempo del evento este, pero era así, pero se supone no, era un poquito mejorado, pues, ¿no? Pero Melgar estudió. ¿Qué estudió mí? No para ser sacerdote todo, sino que los atrios, ¿qué son los atrios? Los atrios, que tienen un convento, una iglesia. Son atrios, así se llaman. Y ahí, una especie, pues, de una construcción que era una escuela, una escuela de parámetros. La escuela del Convento de San Francisco se llamaba, y ahí estudió Melgar. La primaria y la secundaria. Entonces, ¿dónde estudió Melgar? En el Convento de San Francisco de Arequipa, o en la escuela que formaba parte del Convento de San Francisco. Escuela que formaba parte del Convento de San Francisco. No se me va a ir la palabra escuela o colegio, porque si no sería el convento, no, ahí no estudia. Este era un colegio, una escuela, un colegio de varones. Este Convento de San Francisco, pero ahí estudia su primaria y su secundaria. Bueno, vamos a ver ahora, seguimos con su vida. ¿Ya? Acá está, donde decimos, aquí. ¿Ya? Ahora, termina el colegio en 1806, ahí en la escuela del Convento de San Francisco, y ingresa a estudiar al seminario San Jerónimo de Ángeles. ¿Ya? Entonces, hay que estudiar en 1807, con 16 años, ya para 17 ingresa a este seminario. En el seminario, pues, estudió filosofía y teología. Que no es nada más y nada más que la carrera eclesiástica o sacerdotal. O sea, él se estudió para ser cura, sacerdote, sí, pero él quería. Él era un niño muy religioso, retaba, era muy inteligente, amaba a Dios, era muy devoto, sí. Pero esa cura, él nunca estuvo seguro. Pero entonces, ¿por qué siguió Miss la carrera? Porque su padre, Juan de Dios, Melgar, y su madre, Andrea Valdivieso de Melgar, pues, de alguna manera ellos ya lo miraban como el futuro cura de la familia. Los padrecitos donde estudiaban loquían, era muy inteligente, oraba mucho. Él va a ser el futuro. Y lo han hecho seguir. Antes prácticamente obligaban al hijo a seguir la carrera que el padre quería y se la imponían. Él, sí, entonces, pues, no estaba seguro, ¿ah? Y no se equivocó, Melgar, no era su vocación, definitivamente. Y es entonces, pero igual, puede seguir la carrera, ¿no? Y ingresa ahí, empieza a seguir su carrera sacerdotal, donde fue un excelente estudiante. Tanto ahí era tan inteligente, como sabía el latín desde los 11 años, una cátedra ahí en el mismo seminario donde estudiaba, para enseñar latín a sus compañeros. Es decir, como un profesor postuló. Varios estaban presentando para esa plaza de profesor, de catedrático, y la ganó Melgar, entre tantos, sus sacerdotes mayores. Él era solo un chiquillo de 19 años, y tuvo catedra de latín en su propio seminario. ¿Y a quién enseñaba? A sus compañeros. Y luego les llega a enseñar filosofía, y luego ya física, matemática. ¿Ya? Genial, Mariano Melgar. Ahora está tranquilito en el seminario 1807 hasta 1810, en que recibe las primeras órdenes religiosas o tonsura. ¿Qué es eso, mis? Eso es nada más y nada menos la tonsura, o la primera orden religiosa que le dan a un estudiante del seminario para ser sacerdote. Es una orden religiosa. Es cuando ya estás en cuarto o quinto año, ya para terminar tu carrera, es tu primera orden religiosa, y luego otra, tu segunda, ya para graduarte. Pero aquí recibe las primeras órdenes religiosas, o sea, su primera tonsura. ¿Qué es tonsura? Es un corte de pelo que les hacían a los estudiantes de los seminarios para ser cura, un corte de pelo especial, así como que les dejaban acá peladito, acá como una uriola, les ponían un hábito, les daban una vela, caminaban hacia el altar y se reafirmaban en su carrera sacerdotal. Y lo hizo Melgar, sí, pues, se reafirmó porque hasta ahí él todavía decía, bueno, sí creo que estoy siguiendo bien mi carrera. Ya, pues, hizo su primera tonsura, ya sabe lo que es tonsura, corte de pelo, además de una ceremonia, ¿no? Entonces, este, ya sí está tranquilo en el seminario hasta que ya llegue el año 1812. Y ahí sí que se le movió el piso, como se dice, como cuando hay un terremoto, se abre la tierra y yo no sé para dónde irme. ¿Para este lado? ¿Para qué lado? ¿A qué lado me voy? No sé, ya me movieron el piso, ¿qué hago? No sé qué hacer. ¿Qué le pasó a Miss en 1812 a Melgar? Bueno, que conoció a una chica bien guapa que se llamó Manuelita Paredes Guillén. Era hija de un abogado que era amigo de su papá. Una vez la vi en la calle que estaba con él, con su papá, y ella con su padre. Se encuentran los dos papás y ellos se miran, los chicos, los chiquillos, ¡ah! Y se quedan impresionados, se gustan, pues. Y Melgar se asustó. Dijo, ¿qué? Me gusta. Una mujer a mí. Pero yo voy a ser sacerdote. Empezó a dudar de su carrera. Y no se equivocó. Y es que no es que se enamoró ni nada, no es por eso. No había vocación. Simplemente es eso. ¿Ya? Entonces, sí empieza a salir un poco con esta chica, Manuelita Paredes Guillén, a quien él, en sus versos, porque también le dedica algunos versos, le pone Melisa. ¿Ya? Y ella fue su primer amor fugaz. ¿No? O sea, que sí que tuvo algo con ella. Sí, pero muy leve. Pero a él le caló algo en el alma. Sino que ella era muy... Ella sí era muy... Te digo, a veces iba... Melgar la esperaba, a veces ella no iba. No era como estante en su amor. Entonces no le gustaba a Melgar. Dijo, no, a lo mejor sigo mi carrera. Estaba en un conflicto. ¿No? Y termina de comprobar que definitivamente no era su vocación ese mismo año, en 1812. Dejó de ver a Manuelita Paredes Guillén o a Melisa. Y al poco tiempo conoce a su prima lejana, llamada María Santos, su apellido Abba Corrales. Era su prima lejana. Lo llevan a su casa de su prima, sus padres. Ya estamos en 1812. Ya no le faltaba nada para terminar su carrera sacerdotal. Ya nada. Ya era el cura de la familia prácticamente. Entonces María Santos Corrales era una chiquilla de 14 años y él tenía 21 cuando la conoce acá. Y se queda impactado cuando la ve. Y ella levanta la vista con su abanico y también se queda así impregnada, prendada de su primo. Lejano, felizmente. Mi primo, dijo. Y él, pues, seguro, pues, pensaría. ¿Qué pensaría? Pues, no sé yo. Yo tendría que ser Melgar para saber, ¿no? Pero, ¿qué diría, pues, está buena la prima? No sé, ¿qué pensaría? Pero se enamoró de ella. Y se quisieron muchísimo. Silvia, ¿no le correspondió mi cita? No, sí. Sí. Según muchos biógrafos, sí. Y hay testimonios de la antigüedad, de ese tiempo, bueno. ¿No? Escritos de que sí le correspondió. Y no son de Melgar, precisamente, sino de personas que han conocido a Melgar y que se han encontrado. Todos esos papeles, esos escritos. Y se ha comprobado, más o menos, que sí, ella le correspondió. Así, se veían escondidos y todo. Y ahí sí, Melgar ya dijo, no, pues, esto no es mi vocación. Él era bueno para estudiar, para enseñar filosofía, para ser catedrático, cualquier cosa. Era genial. Pero no fue para ser sacerdote. Él, acaso, por ser sacerdote vas a servir a Dios. Al contrario, lo traicionas a Dios si es que te vas a enamorar de una chica y vas a estar con la carrera sacerdotal al mismo tiempo. Estás traicionándolo más. Entonces, él tenía tanto valor moral que deja los hábitos, deja la carrera sacerdotal. ¿Por qué? No porque se enamoró de Silvia, sino porque no había vocación, ni de Melisa. Muchos dicen, ¿por quién colgó los hábitos, mis? ¿Por Melisa o por Silvia? Por ninguna. No había la vocación y punto. Pero ya para enamorarse, obvio, tenía que colgar los hábitos. Y el padre puso el grito en el cielo a su papá de Melgar y los primeros, le dijo, pues, enteró. Él le dijo, Melgar le dijo a su papá, me enamoró de mi prima María. ¿Qué? Uy, los primeros en separar a estos dos jovencitos fueron los padres de Melgar y los padres de Silvia. Que la encerraron y la comprometieron con otro. Y a él lo mandan a Lima, su padre. Te vas a Lima a estudiar Derecho y te olvidas de tu prima y se acabó. Y se tiene que ir a Lima el pobre. Y llega a Lima en 1813. Y ahí estudió leyes, estudió Derecho, como le dijo a su papá. No creo, pues, dicen que se matriculó en el Real Convectorio de San Carlos. Sí, para estudiar Derecho. Algo habrá hecho, pues, ¿no? Pero llegó a Lima en 1813. Ahí escribió su carta a Silvia. Esa epístola que les digo que es grande, que tiene 522 versos. Y ahí habla de su niñez, de cómo fue su vida un poco. Después, cómo la llega a conocer a Silvia y Colo. Todo lo que hacen aquí en Arequipa para separarlos. No solo sus padres, también la sociedad, los sacerdotes. A él le decían, pues, qué barbaridad, que es un joven que es mayor que su prima. Le llevaba siete años y ha dejado los hábitos. Es un pecador que no es juzgar. Juzgar en lugar de comprender. Simplemente un amor. Así fue. Los juzgaron y los separaron para siempre. De verdad, ya no pudieron estar juntos. Y entonces Melgar... Ay, 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 me he emocionado. Entonces Melgar, cuando está en Lima, ya no puede más. Quiere venir. Piensa mucho en Silvia. ¿Qué va a estudiar Derecho? No creo. Yo infiero que no. Y muchos autores también. Algo habrá hecho. Pero no... Porque en 1814, al toque, nomás al año siguiente, viene Arequipa, regresa con la esperanza de encontrar a Silvia a la busca. Y él ya sale desde su balcón y le dice, Melgar, Mariano, vete, porque estoy comprometida con otro. Me voy a casar. Uy, y eso no lo dijo ella porque quisiera, sino porque la obligaron, fue. Era menor de edad ella. Ella tenía 15, más o menos 14, y él 21. No es mucho lo que le dio a siete años. Se puede casar. Ella crecía un poco más y no se nota. Pero ahí, en ese tiempo, todo era pecado. Todo era pecado. Bueno. Entonces, eso le dice ella. Y él se quedó herido terriblemente. Y entonces, pues, para tratar de olvidar este amor tan desesperado que sentía por Silvia, bueno, pues, se va a Majes. Se va a refugiar a Majes. Dice, huye a refugiarse a Majes. Donde hace una traducción. Porque, como sabía latín, traducía, fue, los versos de los antiguos clásicos, ¿no? De Virgilio, de Homero. Hacía, hacía traducciones. Pero acá, en Majes se va y traduce un poema que se llama Remedios de amor o el arte de olvidar. El arte de olvidar un amor. A ver si podía olvidar. Y lo traducía mil veces. Ese poema era del poema, del poeta latino, Ovidio, de la antigüedad. Y empezó a traducir eso. Pero por más que lo tradujera ochenta mil veces, creo que no iba a olvidar a Silvia. No era fácil. Entonces, no podía y no podía. Pero estando ahí en Majes lo llega a buscar el ejército patriota de Mateo Pumacagua. Porque justo en esa época se estaban ya dándolos las batallas con más fuerza entre los ejércitos patriotas y los ejércitos españoles o realistas. Entonces, pues, Mateo Pumacagua, que era sí un ciudadano común, pero que tenía gran estrategia para dirigir un ejército. Y los hermanos Angulo, que también dirigían otro ejército patriota, van y los buscan a Melgar allá a Majes. Porque querían que sea su auditor de guerra en su ejército, sobre todo Mateo Pumacagua es el que le ofrece ese cargo y acepta. ¿Y qué es ser auditor de guerra? Es ver, pues, que el ejército, los que componen el ejército patriota no vayan para el ejército realista, que no vayan a ver traidores o algo así. Era algo para lo que tenías que tener suma inteligencia y que nadie se diera cuenta de lo que estás haciendo tú observar. En fin, pero no pudo tener mucho ese cargo. ¿Ya? La cosa es que él acepta, se enrola en el ejército de Mateo Pumacagua y se vienen inmediatamente ese mismo año, 1814, acá Arequipa. Acá Arequipa se vienen. ¿Y por qué mis? Porque aquí en Arequipa, bueno, Majes es Arequipa, ¿no? Pero digamos aquí, en la misma ciudad, se iba a dar una batalla tremenda. Ya en Arequipa se habían dado varias batallas para sacar al español de esta ciudad, porque por ciudades se iba a sacar. Ese es el plan de los patriotas, irlos expulsando del todo de cada ciudad. Y acá se da una batalla, que se llamó la Batalla de la Pacheta y que se da en Arequipa en noviembre de 1814, chicos. Y fue un rotundo éxito para nosotros. Logramos para los patriotas, y fue aquí en Arequipa, ahí por donde queda el cementerio de la Pacheta, por ahí, antes era Pampas nomás, ahí se dio esa guerra, esa batalla, perdón. Entonces, pues, fuimos triunfadores totales. Expulsamos al español del todo, al menos de esta ciudad, del todo. Se desapareció, se disipó al español de acá. Chao, no hay más españoles aquí en Arequipa. Y fue un éxito tan lindo, que lo puso tan feliz a Melgar, a pesar de que estaba sufriendo por Silvia, él se puso feliz y escribió Marcha Patriótica, el poema que vamos a ver. Ese hecho lo inspira, el hecho de haber ganado nosotros la Batalla de la Pacheta en 1814. Ese es el hecho histórico del poema Marcha Patriótica. Finalmente se van, ya pues se ganan esto, escribe Marcha Patriótica, está súper feliz, y llega el año de 1815, acompañando siempre al ejército de Mateo Pumacagua, de los hermanos Angulo, van a apoyar allá a Puno, porque también allí va a darse una gran batalla en un pueblito de Puno que se llamaba Umachiri. Y se dio la Batalla de Umachiri el 11 de marzo de 1815, fecha en la cual es tomado, el mismo día de la batalla es tomado prisionero Mariano Melgar por los realistas, y al día siguiente lo ejecutan y lo fusilan. El 12 de marzo de 1815 muere fusilado Mariano Melgar por los españoles a los 24 años de edad, muy jovencito Melgar, ya falleció por nuestra causa, para entregarnos un país libre que ahora gozamos, ya. Muy bien, entonces ahora vamos a pasar al siguiente punto, que sería el contexto histórico-literario, que ya les he hablado de lo que es histórico, ahora vamos a hablar un poquito de lo literario, ahorita, pero antes, hasta aquí, vamos a preguntar, ¿qué tal la biografía? ¿Te quedó clara? Se congeló la pantalla, dice. ¿Me he congelado? Ya. A ver, díganme, ¿cómo les fue? ¿Qué tal la biografía? ¡Hablen, pues! Ahí está, habla muy interesante e impresionante. Sí, Melgar, impresionante. Por eso yo digo, yo hubiera sido Silvia, otra hubiera sido la historia. ¿Ya? Muy bien, chicos. Entonces, vamos a continuar ahora sí con el contexto histórico-literario del autor para pasar a marcha patriótica. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos a ver. Lo histórico que está ahí sombreadito, eso ya lo hemos visto, ya lo hemos hablado. Cuando me he hablado, cuando les he hablado de la emancipación, es la época histórica a la que él pertenece. Dentro de la colonia, claro, nos gobernaban los virreyes, sí, pero es una época especial que se llama emancipación. Y ya sabemos qué fue. ¿Y el contexto literario cuál fue? Bueno, ya sabemos que él pertenece a la época de emancipación del Perú, eso es históricamente hablando. Ahora, literariamente hablando, es considerado el precursor del romanticismo en el Perú, chicos. Por lo tanto, su corriente literaria, y vamos a considerarla aquí en el CEPRUNS así, porque, bueno, aquí es el CEPRUNS, el Centro CEPRUNS universitario de la UNSAI, por lo tanto, hay que tomar mucho esto en cuenta, y no porque nosotros queremos, sino porque hay fuentes, ¿no? Hay libros, hay bibliografías, hay enlaces, en el mismo tomo lo vas a ver ahora que lo tengas, hay enlaces y también nombres de autores que dicen que él debería ser considerado dentro de la corriente literaria del romanticismo, y no como muchos dicen dentro del preromanticismo, no existe eso. Bueno, así lo ponen hasta ahora algunos, ya muy pocos, pero en realidad es romántico, porque eres romántico o no eres romántico, nada de CEPR romántico ni nada. En los temas que él toca, en sus poemas, en sus yaravíes, en todo eso, su temática, los temas que él toca, pues son románticos. Amor a la patria, sueña con una patria libre y ya sueña como si fuera libre, escribe. Eso es soñar, eso es ser romántico. Le escribe a Silvia, es de enamoradismo, súper romántico. Ya, entonces no es preromántico, pero la corriente literaria del romanticismo no había llegado aquí al Perú todavía, no puede. Porque la corriente en sí, como romanticismo, llega al Perú en 1850, mucho después que Mariano Melgar muera, porque él murió en 1815, y ya puso en curso el romanticismo, por eso es un precursor de la corriente antes de que ésta viniera acá. Acá llega en 1850 con Carlos Augusto Salaberry y Ricardo Palmes, somos románticos por excelencia en el Perú. ¿Ya? Pero Melgar ya le pone en curso todas estas características, la temática, ¿no?, de esta corriente. Ahora, Miss, a mí me han dicho también que su corriente literaria, pues, era neoclasicismo. No, Miss, sí, también me han dicho, sí, pero no puedo, no, y te voy a explicar por qué. Y basada en las bibliografías de quién, a ver qué autores, por ejemplo, ahí está Aurelio Miro Quesada, gran estudioso de Melgar, Augusto Tamayo Vargas, Jorge Cornejo Polar, Arequipeño, grandes autores. El mismo José Carlos Mariategui, que, bueno, hizo los siete ensayos de la realidad peruana, también, pues, es un crítico literario, él también lo dice. Son muchísimos autores y páginas también ahora web que hay que lo dicen así, ¿no? Entonces, este, no es neoclásico ni prerromántico, su corriente literaria es el romanticismo. ¿Cuál fue la característica principal del romanticismo? Fue el predominio del sentimiento sobre la razón. Cuando uno está enamorado, así, templadazo, como se dice, así vulgarmente, cotidianamente, no piensas, pues, no razonas, pues, no, no, hijita, pero ese chico no me gusta para ti. Mamá, yo lo quiero, y punto. Y así estás, pues, y sales con él y sales, y de repente la ves con otro, perdón, lo ves con otra, chao. Se te cayó el mundo, mi mamá tenía razón. Ahí está, pues, pero cuando uno está enamorado, no, usted, usted usó uno, no usó su razón, usó su sentimiento. Bueno, pero domina el sentimiento sobre la razón, eso, pues, sobre todo, y no solo en el amor, ¿no? También puede ser en otras cosas, en un espíritu patriótico, soñar con algo, ¿no? De repente que estás en una isla ahí, tú solito, aunque esa isla sea para ti solo, chiquitita para ti, y ahí estás en un mundo mágico. Eso también es ser romántico. No solamente es, es todo lo que expresa sentimientos, buenos o mal, pero soñadores, eso es romántico, ¿ya? Entonces, Melgar, pues, lo tenía, y lo tenía de sobra, todas las características de ser un prerrománico, perdón, un romántico, y esa es su corriente literaria, ¿ya? Ahora, tuvo, sí, una influencia neoclásica, pero no es un neoclasicista, no es su corriente. ¿Qué fue el neoclasicismo? Es una corriente que se estaba dando, literaria, sí, que se estaba dando justo allá en España, que es Europa, y es, lógicamente, es el país que nos invadió a nosotros y nos conquistó, ¿no? Hizo tiras el imperio incaico y nos conquistó y nos transculturizó y nos volvió, bueno, ya pues, un país, este, mestizo, en fin. Y nos impuso su cultura y todo, con maltrato, con violencia, ¿no? Pero, a tener, pero Melgar y todos los poetas, pues, que estaban en esa época de la emancipación, tenían, pues, influencia de los españoles en sus poemas, en su métrica, en su rima, en su ritmo. Entonces, justo acá, cuando en los años 1800, 1810, 1805, cuando Melgar todavía estaba vivo y joven, bueno, allá en España, justo en esos años se estaba dando la corriente neoclásica, que no es otra cosa, neoclásicos, nuevos clásicos. Los españoles de allá y otros países europeos también, estaban tratando de imitar a los antiguos clásicos grecolatinos, grecoromanos, que es lo mismo. Ahí está, pues, Ovidio, Virgilio, Eneas, tantos que hay Sófocles, trataban que Sófocles es más de teatro. Pero, bueno, trataban de imitar su métrica, su rima, su ritmo, en sus poemas, y lo hacían, pues, y escribían como los antiguos clásicos, y entonces ellos se llamaron nuevos clásicos, o sea, neoclásicos. Y Melgar tiene de eso, en su métrica, en su rima, sí tiene, pero nada más. Más no es un neoclásico, ¿ya? Es una influencia en la escritura, más que en el sentimiento, en los temas, ¿no? Es más que nada en el estilo de escritura, ¿ya? Muy bien, ahora ya acá dice otra cosa, que es considerado el creador de la verdadera poesía peruana, dice. ¿Por qué mi cita? Claro, porque es el creador del yarabí melgariano, que es muy propio de él. ¿Y qué es el yarabí? El yarabí, chicos, bueno, Melgar escribió elegías, sonetos, odas, epístola, todo eso hace, hasta fábulas, pero en el género narrativo. Pero lo que es en poemas, escribe elegías, sonetos, odas, ¿no? Pero su mayor fama de Melgar Radica pueden haber adoptado el yarabí, que proviene del jarabí quechua, que se daba en el imperio incaico, y que era una canción de lamento, así con un tono más o menos de guainito o de tristeza, y que era cantado en quechua en el imperio incaico por los ailius, cuando salían colectivamente a cantar o lamentar algo malo que pasaba en el imperio, en nuestro imperio, que fue tan maravilloso, nuestro imperio incaico, ¿no? Entonces, de repente, no sé, había sequía, no había cosecha, y lamentaba el pueblo eso, y salían y cantaron, y eso se llamaban jarabuis, y luego el término se fue castellanizando, de jarabui pasó a yarabui, luego a yarabí, y Melgar le pones luego, ya ha llegado en su época, pues, ¿no? En 1810, 1807, cuando empieza a escribir más o menos estos yarabíes, él le pone su propio estilo, su propia mezcla, va a fusionar el jarabui quechua, ¿ya? Con la métrica española, y le va a salir un yarabí, pero sumamente mestizo, peruano, peruanísimo. Entonces, ¿por qué se caracterizó el yarabí de Melgar? Bueno, por conservar del jarabui quechua, ¿qué? La melodía. ¿Por qué la melodía? Claro, porque si bien es cierto que el yarabí es un poema, que tú lo miras escrito, y es un poema, tiene métrica, rima, ritmo, todo al estilo español, perfecto. Pero, ¿qué es lo que tiene de lo quechua? También son canciones, y los venden en discos, en discos compactos, en CDs. Yo los tengo ahí. Y si tú escuchas, es una melodía de lamento, no necesariamente un huayno, pero sí parecido a la melodía andina, y que conserva algunas terminologías quechua. No quiero decir que Melgar escribió en quechua porque no lo sabía. Pero sí usa, por ejemplo, en lugar de palomita, urpichay, urpicha es palomita chica, ¿no? Niñita, niñachay, qué sé yo. Terminología quechua, melodía quechua, y métrica española, neoclásica. Entonces, fusionan las dos cosas, ¿no? ¿Qué fusiona? ¿Por qué se caracterizó el yarabí de Melgar? Por conservar la melodía y terminología quechua mezclada, dice acá, fusionada. ¿Con qué? Con la métrica española. Con la métrica neoclásica. ¿Ya? Muy bien. Dime, ¿te quedó claro esto? Por favor, es importante porque ahora sí paso a Marcha Patriótica, que es la obra. ¿Narabí? Sí, mis. Sí, sí, sí. Sí, mis. ¿Continúo? Sí, sí, mis. O me voy. Sí, eso pare, amendecida. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bueno! Me dan ánimo, chicos. Y ahora que está haciendo frío, me dan ánimo. No quieren ni moverse ya de frío. Pero con ustedes hay calor humano. Muy bien, vamos a pasar a lo siguiente. Vamos a ver un poquito su producción literaria antes de entrar a la Marcha Patriótica ya. A ver, Elegías, Melgar hizo Elegías. Ya sabes que es un canto, un poema de lamento por la pérdida de un ser querido. En este caso, las Elegías, Melgar se las escribió a Silvia porque la había perdido. Y no porque él quisiera ni porque ella quisiera, sino porque la vida es así, lo separaron. Y las Elegías no tienen, ¿qué les digo? No tienen título, tienen números. Elegía uno, dos, tres, cuatro, cinco, en romano. ¿Ya? Ahora, Odas tiene siete Odas. O sea, son poemas que tienen un tono de exaltación, de alabanza. ¿No? Ahí está Odas al Conde de Vista Florida, que era José de la Riva Güero. Era un, en ese tiempo, muy importante, un hombre político, ¿no? Él hace una Oda, le llamaba a él el Conde de Vista Florida, pero es otra historia, ya sería hablar mucho de eso, ¿no? Eso lo puedes averiguar en una página web cualquiera, ¿no? No creo que sea muy relevante, pero anota. ¿Ya? Ahora, a la libertad. ¿Ya? Oda a la soledad, Oda al autor del mar. Oda al sueño y Oda, y la Oda que vamos a ver nosotros, que te exalte el patriotismo, marcha patriótica, ¿no? Ahora, el, el, por ejemplo, el, la Oda al autor del mar es muy importante, muy, muy bonita su, 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 su anécdota, ¿no? De Melgar, ¿de cómo es que crea esta Oda? Resulta que su padre, cuando lo mandó a Lima, así enojadísimo, cuando se enteró que colgó los hábitos, que estaba enamorado de su prima. Entonces, cuando está yendo a Lima, estaba, no había coaviones, nada. Ahora llegas a Lima en una hora, antes de viajar, meses, llegabas allá. Estaba en, qué sé yo, en su caballo, yo pienso, en su carruaje, qué sé yo, pero espera. Y en una de esas, pues pasa por la carretera, claro, no había la carretera como ahora. ¿Cómo sería? Bueno, en tiempos muy antiguos. Entonces, está, se está pasando por Camaná. No es que salía de acá, de Arequipa. Entonces, se está pasando por Camaná y ve el mar. Y dice, ¿qué es eso? Nunca lo había visto. ¡Qué hermosura! Dijo, ¿qué es esto? Se bajó, se sentó en una roca, dicen unos, otros dicen ahí en la arena. Yo quiero imaginar en una roca. Para mí es más chévere. Entonces, se sentó en una roca y empezó a escribir su Oda a esa belleza que era el mar. Pero no al mar, sino a su creador, que era Dios. Oda al autor del mar y lo alaba. ¡Qué hermosa Oda! Sería otro tema leer eso, ¿no? Bueno, también tiene la epístola, la carta a Silvia de 522 versos que le escribió en Lima. Tiene sonetos a la mujer, soneto a Silvia. Ojo, no confundir carta a Silvia, que es una epístola de 522 versos, con el soneto a Silvia. Esa es otra cosa. El soneto a Silvia tiene solamente dos cuartetos y dos tercetos. Es un poemita, un fonetito. ¿Ya? Dedicado a Silvia, claro, a su amor. No solo a ella, sino a todo lo que el mundo, bueno, Arequipa se pone a su amor, se opone. Por eso dice ese soneto, algo dice, ¿no? Así. Bien puede el mundo entero conjurarse contra mi dulce amor y mi ternura. Y el odio, infame y tiranía dura de todo su rigor contra mí armarse. O sea, se armó todo Arequipa. Para él, el mundo entero era Arequipa y se le fueron encima contra su amor puro, dice. Y así, chiquito, es un poemita. No confundir con la carta a Silvia, que tiene versos grandes, 522. ¿Ya? Bueno, y tiene dos traducciones, Giórgicas, de Virgilio, y el que tradujo en Majes, el arte de olvidar los remedios de amor, de Ovidio. ¿Ya? Que las tradujo de latín al castellano. Y bueno, tiene también, ya con eso terminamos lo que es la producción literaria, que es necesario nombrar un poquito, los Yaravíes de Melgar, que ya te he dicho en qué consisten los Yaravíes de Melgar. Y tiene 71 Yaravíes. Tiene Yaraví 1, Yaraví 2, Yaraví 3, y así hasta el número 71. ¿Ya? Hartos Yaravíes, ¿sabes? Y claro, se pone una guitarrita ahí, porque como ya te dije más, se escucha la guitarra y es una canción también, pues se pone, ¿no? Ahora, ¿qué dice el Yaraví 1, por ejemplo? A ver cómo empieza. Un poquito, a ver. Todo mi afecto, dice Melgar. Todo mi afecto puse en una ingrata. Y ella, inconstante, me llevó a olvidar. O sea, así se trata, un afecto sincero. Dios mío, no quiero, no quiero más amar. Un pedacito, está herido, estaba Melgar. Pero no es Silvia una ingrata, no es inconstante. Simplemente estaba prohibida, estaba obligada a no corresponder. ¿Ya? Ahora, le escribe así porque es herido. Y bueno, tiene fábulas. Ya sabes lo que es la fábula, género narrativo. Es lo único que hace Melgar en el género narrativo, fábulas. Pero único, no, es muy poco. Fue grandioso lo que hizo en fábulas. Son fábulas maravillosas. Y que son para niños, pueden ser para niños. El niño lo entiende a su manera. Pero para un adulto también. Porque todas tienen un fondo político y social. ¿Ya? Y son muy hermosas. Ahí está el ruiseñor y el calecero, los gatos, el murciélago, el cantero y el asno, las abejas, el asno cornudo, las cotorras y el zorro, las aves domésticas, el sol y la ballena y el ovo. La única que él publique en vida es la primera. El ruiseñor y el calecero. Y las demás se la van a publicar sus hermanos. Su hermano Fabián, se dice. Otros dicen que otros hermanos. Lo tenía hartos hermanos. O otros familiares, ¿no? ¿Ya? Pero la única que él publique en vida en el año 1813 es el ruiseñor y el calecero. ¿Ya? Muy bien, chicos. Y ahora sí pasamos a marcha patriótica, jovencitos. Yo dije, ¿cuál fue el antecedente histórico de este poema? Lo dije en la biografía. ¿Cuál fue? ¿Quién lo dice? Fuerte. A ver, rápido. Les doy tres segundos. Expulsaron a los tres. Victoria en la pacheta. Bien. El triunfo. La victoria en la batalla de qué? ¿Aquí en Arequipa? De la pacheta. Muy bien. De la pacheta. Perfecto. ¿En qué año? 1814. Exacto. Muy bien. Has grabado bien. Está muy bien. ¿Ya? Muy bien. Entonces, miren, marcha patriótica. ¿Qué nos dice? Vamos a ver la primera estrofa. Y nos dice así. Este poema, chicos, puede tener cinco estrofas de ocho versos. ¿Ya? Así. También la original les dicen que es así. Que es la que se encontró en manuscrito de Melgar. Así, ocho versos. Así. Puede tener, les digo por si acaso, así. Es la original. Que tiene cinco estrofas de ocho versos. Así. Pero muchos también, y no está mal, ya muchos poetas, muchos que escudian a Melgar también han escrito así. Con cuatro estrofas de cuatro versos, ¿no? Entonces, son diez estrofas de cuatro versos. En este caso, la que vamos a analizar nosotros. ¿Ya? Y como está en el tomo también. ¿Ya? Muy bien. A ver, vamos a ver. Ya llegó el dulce momento, dice. En que es feliz Arequipa. Ya en mi suelo se disipa el despotismo feroz. Ahí no hay mucho que interpretar. Simplemente que ya llegó el dulce momento. ¿Cuál es el dulce momento? Y cuando ganamos la batalla de la Pacheta Melgar, en plena Algarabía, a pesar de estar sufriendo por Silvia, se lo puso feliz. Y escribió este poema, ¿no? Ya llegó el dulce momento. ¿Qué momento tan dulce? Soy feliz. Mi Arequipa es libre para siempre. De ese español tiránico. ¿No? Y por eso dicen que es feliz Arequipa. Y ya en mi suelo, en su Arequipa, se disipa, dice. ¿Qué es disipar? Anota. Es desaparecer. O sea, ya en mi suelo desaparece. ¿Qué cosa desaparece, mi cita? El despotismo feroz. ¿Qué connota? El despotismo feroz. El despotismo quiere decir tiranía, maldad, crueldad. Eso es despotismo. Y obviamente, si eres malo, eres cruel, eres feroz. ¿Y a quién se refiere connotativamente el despotismo feroz? A la corona española, al régimen virreinal, que fue expulsado para siempre, por lo menos ya de Arequipa. ¿Ya? Muy bien. Vamos a ir ahora con esta estrofa que dice así. Ya se puede a boca llena gritar que la patria viva, que la libertad reciba, que triunfe nuestra nación. ¿No? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que ya se puede a boca llena. ¿Qué es eso? A boca llena, mi cita. Yo me lleno la boca, mis, pero ¿cuándo cómo? Claro, eso es denotativamente. Un ratito. La diapositiva se ha bloqueado. Estoy apretando el control Z y no regresa. Ya regresó. ¿Me perdonan? Continúo. A ver, dice, ya se puede a boca llena. A boca llena, claro, me la lleno la boca cuando como. Y peor, si tengo hambre. Hay unos sándwiches ricos, ¿sabes? Me da hambre a mí. Sí, como bien. No, a veces, mamá, no hay que comer, pero a veces me da hambre. A boca llena. Y se me llena la boca. Sí. Pero acá no te dice eso. Eso no te dice. Eso es denotativamente hablando, pero connotativamente, figuradamente, a boca llena. Quiero decir, con mucha fuerza. A todo pulmón. ¿No? Entonces, ya se puede con mucha fuerza. Nótate acá. A boca llena. Con mucha fuerza. Con mucha fuerza. ¿Ya? Entonces, ya se puede, con mucha fuerza, esa boca llena, gritar. ¿No? Ya se puede, a boca llena, con mucha fuerza, gritar. ¿Qué cosa se puede gritar? Que la patria viva, que la libertad reciba, que triunfe nuestra nación. Lo demás no tiene mayor explicación. Acá sí, donde estamos subrayando es porque se tiene que ahí, que connotar, que interpretar. Ahora vamos con la otra estrofa, la tercera que nos dice. Cayó el monstruo detestable que en nuestra cerviz, sentado, 300 años ha hollado la justicia y la razón. Ahora tenemos que ir viendo, ¿no? ¿Qué cosa es cerviz? ¿Qué cosa es hollado? ¿Qué significa cerviz? Cerviz es la parte del cuello, la parte trasera del cuello, como la nuca, ¿no? Un poquito más abajita, es la cerviz. O el cerviz. Nuestra cerviz, la cerviz. Cuando yo la tengo en la cerviz levantada, estoy así. Pero cuando la tengo agachada, estoy así. Entonces, aquí dice que el monstruo detestable, al fin cayó ese monstruo detestable, aquí en Arequipa. Ese monstruo detestable hace alusión, alude, ¿a quién? A la corona española, al régimen virreinal, ¿no? Ese monstruo detestable al fin cayó en Arequipa, porque ese monstruo detestable en nuestra cerviz ha estado sentado 300 años. Nos ha hollado, ¿qué es hollar? Pisotear, nos ha humillado. Ahora, al decir cerviz sentado, quiere decir que el Perú ha vivido 300 años o sí, toditos o sí, no. Acá cerviz sentado significa que nos ha humillado. Ha pisoteado nuestra dignidad. No tenemos dignidad por eso. No hemos tenido dignidad 300 años. De 1500 que nos conquistaron hasta 1814. En esa victoria, ahí acá, aquí en Arequipa no hubo dignidad. Ni nada, en ningún sitio del Perú. Ahora ya nuestro cerviz estaba, digamos, seguradamente agachado, porque estábamos humillados. ¿Ya? Y quién nos había humillado, quién nos había hollado, este monstruo detestable que es el español, y nos había quitado la justicia, la razón de existir, de ser un ser digno. ¿Ya? Muy bien, eso es lo que se conota en la tercera, vamos con esta estrofa y que nos dice, y ahora, como ya hemos sacado Arequipa, perdón, de Arequipa al monstruo ese detestable que es el español, ahora qué se levanta después de esta batalla de la pacheta, qué se levanta en lugar de esta humillación, de esta falta de dignidad que hemos vivido 300 años. Ahora, en lugar de esa humillación, dice Melgar, en su lugar se levanta la oliva de la victoria, dice. ¡Ah, mi cita! ¿Y qué es eso? Oliva es el fruto, acá hay una metáfora, acá te lo he puesto, metáfora, ¿ya? La oliva de la victoria, ¿por qué es metáfora? La metáfora es una figura literaria que te compara dos ideas, en este caso es oliva y victoria, ¿no? Y las compara figuradamente, las asocia de manera conmatativa, figurada. Porque la oliva es el fruto del árbol del olivo, que el árbol para dar fruto es todo un proceso largo para que dé fruto. Tiene que pasar un tiempo, crecer, desarrollarse, bueno, hacer su auto-reproducción, su fotosíntesis, pues qué sé yo, para dar fruto es un proceso tremendo y al fin el árbol da la oliva y es la aceituna, ¿ya? Y a oliva se lo compara Melgar con victoria, victoria también es un fruto. Ahora hemos tenido la victoria en la batalla de la pacheta, que es un fruto que ahora saboreamos después de un largo proceso de batallas de lucha, que al final han logrado la victoria, la libertad de aquí en Alequía. Es un fruto que se saborea la victoria y se saborea con alegría, ¿ya? Entonces acá hay metáfora. Y ahora esa victoria borrará la memoria de esos siglos de opresión que hemos tenido. Ahora dice, Melgar le dice a los patriotas, a sus amigos patriotas, levantad pues hijos bellos del Perú siempre oprimido, incrementad el partido de esta grande redención. En esta estrofa lo único que Melgar te está diciendo es a sus hermanos patriotas peruanos que están luchando en el campo de batalla, les está diciendo, hijos bellos de este Perú que ha sido siempre oprimido, patriotas míos, hermanos míos. Incrementen sus esfuerzos, por eso dice incrementen el partido, no es otra cosa que incrementar el esfuerzo para lograr esta gran redención. ¿Qué es redención? Viene de redimir, que significa salvar. Entonces incrementemos las fuerzas para lograr nuestra salvación, y la salvación no es otra cosa que la libertad. En pocas palabras se está diciendo en esta estrofa, le está diciendo a Melgar a sus hermanos patriotas que aumenten el esfuerzo, que tripliquen los esfuerzos para lograr la libertad. Eso es todo, ¿ya? Porque les dice además, miren hermanos patriotas, ved que el cielo nos protege y que salen los efectos mayores que los proyectos que el patriotismo formó. ¿A qué se refiere ahí Melgar? A que el cielo los anima, les dice, no se desanimen porque el cielo, Dios nos protege. Que ya ven como aquí en Arequipa los efectos han sido mayor que lo que planeamos, que los proyectos, porque quizá no tenían los patriotas liberarse en Arequipa tan rápido del español, y lo logramos. Entonces pues está diciendo que los resultados, los efectos han sido mayor que los proyectos, que lo que planearon. Entonces pues dice, ven hermanos, el cielo nos protege, y los efectos están siendo mayor que lo proyectado, que lo planeado. Entonces pues esos proyectos, esos efectos positivos que estamos teniendo son gracias al espíritu de patriotismo que tienen ustedes, hermanos, a ese patriotismo que se ha formado, gracias a ustedes que están luchando por nuestra independencia, les dice, Melgar es lo que les dice, acá en ese estrofo, ¿ya? Entonces los efectos son mayor que los proyectos, ¿ya? Y eso está siendo en Arequipa, se está dando eso al menos en esta ciudad, y se tenía que ir dando poco a poco a lo largo del territorio nacional, ciudad por ciudad, ¿ya? Bueno, ahora les dice también a los patriotas, no se encuentra un hombre solo, que no empuñe aguda espada y arroje a su negrada, nada al tiránico español. ¿Qué quiere decir eso? Que no estamos pues solos en el campo de batalla, porque no estamos empuñando solos la espada. Hay muchos ejércitos patriotas, no solo el de Mateo Kumacagua, no solo el de los hermanos Saúl, los que son los más famosos, hay más, más ejércitos patriotas repartidos por todo el Perú, y no estamos solos, no estamos empuñando solos la espada, el arma, el arma, no, somos todos, no estamos solos en esta lucha, ¿no? Y por eso a través de esto, como no estamos solos, pues estamos empuñando juntos el arma para arrojar a la negra nada al tiránico español, que no es otra cosa que matarlo, no quedaba otra, ¿ya? Entonces, pues, no estamos solos para hacer frente a ese tiránico español, no estamos solos empuñando esa arma, ¿ya? Ahora, dice, más abajo, pues, las heridas gloriosas que en el campo se reciban harán que sus nombres vivan, muerto el déspota escuadrón. ¿Qué heridas gloriosas? En todas las batallas van a haber muertos. En Mariano Melgar en la batalla de Machili hubieron muchos más anónimos, que no sabemos sus nombres, y que gracias a ellos somos libres ahora, héroes anónimos, pues, pero esas heridas, esa sangre derramada, se van a dar en los campos de batalla. Pero esos muertos, aunque no sepamos sus nombres, esas heridas, esa sangre que ha corrido, aunque no sepamos su nombre, de esa gente, solo de algunos, esa gente siempre va a vivir en nuestra mente. Porque yo digo, a veces yo me pongo a pensar, ahora vivo yo en un Perú libre, nacido en un Perú libre, y ¿quiénes serán esos que han muerto? Tantos, ¿no? Está Mariano Melgar, está Tupajamaru, son conocidos, pero ¿cuántos? Habrán miles que han dado la vida por mí, y ahora soy libre por ellos. Ellos siempre viven en nuestros corazones, en nuestra memoria, aunque no sepamos sus nombres. Y por eso, sus heridas son gloriosas, su muerte es gloriosa. ¿Ya? Ahora, al último, ¿qué nos dice? Suena, en fin, en todas partes, con las voces y los hechos, que no vivan nuestros pechos si no logran este honor. ¿Qué honor, mi cita? ¿Qué es lo que está diciendo ahí Melgar? O el yo poético. ¿Qué es el yo poético? Una pausa. Respiramos un poquito. El yo poético o el yo lírico. Es la voz que suena en el poema. Por ejemplo, yo la estoy leyendo. Ahorita yo estoy diciendo el yo poético. Pero yo no soy Melgar. Esos no son mis sentimientos. No es lo que yo siento. Eso lo siente Melgar. Son los sentimientos del autor. El yo poético solo es una voz que suena. Pero al decir yo poético es lo mismo que si estuvieran diciendo Melgar o cualquier otro poeta, Vallejo, qué sé yo. Cuando te dicen en el examen, en tal poema, el yo poético, en los siguientes versos te dice, y te ponen A, B, C, D, E, y ahí tienes que escoger la correcta. Pues no, no sé. El yo lírico es el poeta. Porque son sus sentimientos. El yo lírico puede ser yo, cualquiera que declane un poema, qué sé yo, pero los sentimientos son del poeta. El yo lírico no es otra cosa que el poeta. ¿Ya? Muy bien. Entonces, vamos a seguir. Dice acá, el yo poético o Melgar nos dice, suena, en fin, en todas partes con las voces y los hechos que no vivan nuestros pechos y no logran este. ¿Eso qué quiere decir? Miren, empiezo por acá. Que no vivan nuestros pechos. O sea, que no nos sintamos orgullosos, hermanos, les dice Melgar, si es que no logramos el honor de la libertad, porque esto sonará en todas partes con las voces y con los hechos y será una vergüenza para nosotros. Entonces, no nos sintamos orgullosos, sintámonos avergonzados si no logramos el honor de la libertad. ¿Ya? Y finalmente, pues, ya hace una alabanza, ¿no? Y dice, viva, vive eternamente el patriotismo peruano. Viva el suelo americano. Viva su libertador. ¿Ya? Y aquí cuando dice su libertador, ¿a quién se refiere a mí? ¿A Mateo Kumacau? ¿A quién? A no. A ninguno de los que dirigían los ejércitos. Sino que él está diciendo acá, mira, vive el patriotismo peruano, el sentimiento de patriota, de querer formar una patria y expulsar al español. Eso es el sentimiento patriótico, es ser patriota, amar a la patria. ¿No? Entonces, que vive ese sentimiento peruano, ese patriotismo peruano, pero viva también el suelo americano. ¿Por qué? Porque, miren, ah, si el Perú no se liberaba de los españoles, ningún otro país de Sudamérica lo hubiera hecho, ni Argentina, ni Venezuela, ni ningún. ¿Por qué? Porque el centro de operaciones del virreinato, bueno, de la corona española era el Perú. Y tenía que liberarse el Perú. Y otros iban a venir a ayudarnos. Y eso lo sabía Melgar. Por eso dice, vive el suelo americano y hasta viva su libertador. Esta es una oda predictiva. Muchos críticos dicen que predice lo que va a ocurrir y ocurre. Hay un libertador, hay dos. Del sur, del norte, el del sur proclama la independencia. ¿Pero por qué? Porque él ya sabía que si el Perú no se liberaba, no se iba a liberar Argentina, no se iba a liberar Bolivia, no se iba a liberar nadie. Por eso dice también, viva el suelo americano, no solo el peruano. Y viva su libertador. ¿Ya? Muy bien. Vamos, chicos. Con esto hemos terminado la clase de hoy. Bueno, ¿entendiste? Sí, Silvia era su prima Nadia, y lo he dicho, ¿ah? Lo he dicho. En la biografía. Su prima lejana. ¿Ya? Muy bien. A ver, ¿qué tal les fue con esto de la marcha patriótica? ¿Les gustó, no les gustó? ¿Lo entendieron? ¿No entendieron nada en la luna? ¿Cómo fue? Sí, profe, muy interesante. Sí. Ya, interesante. Me dice Juan. A la C le dice que sí me entendió. Uno me pone una D con dos puntitos, no sé qué es eso. Creo que es una carita. Una carita feliz. Ah, ya, carita feliz. Muy bien. Hermoso. Dice, muy bien, chicos. Sí, Melgar es hermoso y sus poemas también. ¿Ya? Muy bien, chicos. Vamos a pasar ahora sí a la práctica. Ya he hecho dos temas en uno. Ya, ahora sí voy a respirar un poquito. Ya, vamos a la práctica. Ya, entonces yo le voy a pedir la ayuda a uno de ustedes que me lea una preguntita, una, aunque sea para respirar yo un ratito, mientras tomo mi agüita o algo. A ver, ¿quién se ofrece? Solo dos preguntas, léanme. Completas. ¿Quién, quién? Ya lo hice. Ya. Ahí está, Frank, Eduardo. Gracias. Gracias, Frank, Eduardo. Mira, voy a presentar la práctica, Frank, ¿ya? Ya, Miss. A ver, un ratito. Voy a voltear la, voy a voltear el chat. Ah, no, sí estoy con el chat puesto. Entonces vuelvo a presentar la práctica. ¿La están viendo? Sí, Miss, sí se ve. Muy bien. A ver, Frankcito, léeme, gracias por ser tan amable, léeme la pregunta uno completita. No sé si puedes ver. Sí se puede ver, Miss. Está bien. Entonces comenzamos. Número uno. Mariano Malgar. Gracias, Miss. Mariano Malgar, enjolado al ejército de Mateo Pumacagua, y lleno de un gran espíritu de patriotismo y entusiasmo, compone la oda marcha patriótica por la victoria obtenida en A, el combate de Arequipa. B, batalla de Ayacucho. C, batalla de Umachiri. D, batalla de Apacheta. De la Apacheta. E, batalla de Chacaltaya. Muy bien, mi querido Frank. Gracias. ¿Cuál es ahí la respuesta? Ya la saben de sobra. A ver, en el chat. O si no, el mismo Frank puede hablar también. D, muy bien. D, de dado. Claro, eso ya la hemos visto. Ya la hemos retenido. Muy bien. Ahora léeme la pregunta dos, mi querido Frank, de nuevo. Hasta ahí nomás me vas a ayudar. Ya me has ayudado harto a respirar, un poquito a tomar aire. ¿Ada? Demis, Demis. Dos. No es un dato de Mariano Belgar. A, el señor y el cancelero es una de sus fábulas. B, precursor del germanecismo en el Perú. C, ingresó al seminario de San Jerónimo para estudiar teología. D, es insignado auditor de guerra. E, muere fusilado en Umachiri el 12 de marzo de 1816 a los 24 años y medio de edad. Muy bien. Gracias, Frank. Hasta ahí me has ayudado mucho. Y así como Frank, espero que de vez en cuando así participen. Gracias, Frank. Muy amable. A ver, ¿cuál es la respuesta? Re fácil. Cuidado. Vean bien a ese signado auditor de guerra. Sí, por Mateo Pumacagua de sus ejércitos. La E, muy bien, claro. Muere, pues, en Umachiri, sí, un 12 de marzo, sí, a los 24 años. Pero no en 1816, sino en 1815, en la batalla de Umachiri. ¿Ya? Muy bien, chicos. Gracias, gracias. Bueno, vamos a irnos con una pregunta literal que es importante para mí, porque creo que es, bueno, fundamental, ¿no? Tiene texto. Estas literales que tienen texto parecen inferenciales, pero no son, porque lo que dice está acá, está en el texto. Es literal, tiene que decir en el texto, directamente o directamente. Entonces, ¿qué te dice este texto en la pregunta 9? Te dice así, si se analiza bien en cuanto a la cronología, puede pensarse tal vez lo contrario, o al menos que el interés político y patriótico de Melgar no fue tardío. Si no surgió en él, ok, gracias, señorita monitora. Ya no lo cierre pues tan puntual. Si no, ya está bien. Si creí que me ibas a cerrar a mí. Un minutito, me deja. No, no, mira. Ay, ya. Si no surgió en él, a ver, leo de nuevo, ya. La pregunta 9 dice, si se analiza bien en cuanto a la cronología, cronología es tiempo, puede pensarse tal vez lo contrario, o al menos que el interés político y patriótico de Melgar no fue tardío, no fue tardío su sentimiento patriótico, de libertad, ¿no? Si no, surgió en él por temperamento y por ambiente, el ambiente que lo rodeaba, simultáneamente con el surgimiento de su ardor amoroso por Silvia. Entonces, ¿ahí qué te está diciendo? A ver, ah, del texto leído podemos denotar, denotar porque está dentro del texto, es algo que está denotativamente, no estás infiriendo, no lo estás connotando. A ver, ah, el interés político y patriótico de Melgar fue a lo mejor a su temperamento amoroso es pensarla. Parece inferencial, pero no, está ahí. B, los sentimientos que entusiasmaron a Melgar se le cruzan. C, el interés político de Melgar fue simultáneo con su interés patriótico. D, el surgimiento de su ardor amoroso se dio simultáneamente con el temperamento, con el temperamento, con el contexto de su época, con las sustancias patrióticas que lo rodearon de emancipación. Y E, el interés político de Melgar no fue tardío, tampoco lo fue su encendida pasión así. Por descarte, yo te ayudo, ¿ah? El interés político, descártalo. Ya basta que te diga político, no hay acá político. En este fragmento no te está hablando de política. La A la descartes. A patriótico hay, pero no hay político, por ahí nomás. Ahora, te habla de que Melgar, ahí te está hablando de un ambiente caldeado, qué sé yo, por el espíritu patriota de libertad, ¿no? Entonces, los sentimientos que entusiasmaron a Melgar se entrecruzan, puede ser. ¿Qué sentimientos? Ahí hay dos tipos de sentimientos que están rodeando a Melgar en este fragmento. Entonces, el interés político no descártalo. Entonces, te queda B, te queda D. El surgimiento del sordón amoroso se dio simultáneamente, al mismísimo tiempo, con el temperamento del contexto de su época, o sea, con el fervor de libertad que había en época. ¿Cuál creen que es? Por lógica. A ver, está en el texto. Indirectamente. Es una pregunta indirecta. A ver, tranquilos, piensen, les doy un minutito. Puede ser la D o la B. A ver, piensen. ¿Cuál es? Se dan al mismísimo tiempo la D y la E, es decir, perdón, el amor por la patria y el amor por Silvia, así, igualito, simultáneamente, dice ahí. ¿Verdad? ¿Tan preciso? Algo más general. La B, claro. Porque dice, los sentimientos que entusiasmaron a Melgar. ¿Qué sentimientos pueden sustituir? Dos tipos de sentimientos. El amoroso por Silvia y el patriótico por su parte. Y los dos se entrecruzan de por sí. En un momento uno, en otro momento el otro, pero no son iguales, ¿no? Pero es justo, dadas las circunstancias, se entrecruzan nada más. ¿Ya? Y yo me despido, chicos. Voy a hacer una última pregunta. A ver, indique la 11, indique la secuencia correcta de verdad o falsedad sobre Mariano Melgar y su obra. Uno, a ver, Mariategui, yo les he hablado de José Carlos Mariategui, lo considero el primer momento peruano de nuestra literatura. Yo les digo desde ya que sí es cierto. A ver, dos, dice, fábulas tienen temas sentimentales. Y tres, tuvo una sólida formación humanística. ¿Cuál es la verdadera, según ustedes? F, la E. ¿Qué es política? No, estamos con la pregunta 11. ¿Puede ser la E? ¿O son falsos? Mariategui es uno de los que los considera el primer momento de la literatura peruano, de nuestra literatura. Lo considera, porque hace el diarabit melgariano y eso lo considera, ya es una literatura muy peruana. Entonces, se me maldia afirma eso. Eso sí es verdad. Ya por ahí te voy descartando. La B, claro. Pero la verdadera, a ver si comprobamos mejor acá, en las respuestas. Pregunta 11, vamos a ver si es así. Vamos a ver en la, ¿en qué pregunta era? La 12, la, ¿qué pregunta era, chicos? Me he perdido. La 11. La B, verdadero o falso. Verdadero lo de Mariategui, falso lo de sus fúlulas que no tienen temas sentimentales, sino sociopolíticos. No, y tuvo una sólida formación humanística, claro, porque estudió el sacerdote y todo. ¿Ya? ¿Sí? Muy bien, chicos. Entonces, hasta ahí nos quedamos. Vayan haciendo su práctica, que ya tiene que llegar el solucionario, ya se ha enviado. Uno tiene que llegarles así, como está, corregida, para que tú la sigas estudiando. Cualquier pregunta, mi correo. Yo estoy dentro de su clase, soy una más de su salón, y ahí me escriben cuando quieran. Les voy a mandar un word más, explicándoles algo más sobre figuras literarias. ¿Ya? Muy bien. Chao. Un beso, un abrazo. Cuídense. Hasta luego, mis. Cuídense. Chao. Melanie, cuídate. Melanie, cuídate. Sí, sí, mis. Ya, muy bien. Chao, chicos. Chao. 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 Chao.